Y ahí me quedé, en mi caravana, con toda la plebada, fui pa' la privada, que ya Quise empedarme para no pensarte, resultaste estar allí, en medio de otros brazos Y yo pensé que me querías, y otra vez con tus mentiras Y yo pensé que me querías, y otra vez con tus mentiras